Música Bienvenidos a mi centro, soy Alicia Aguilar del Centro de Estética de Belleza y de Salud, Alicia Aguilar. Estamos en la calle Miguel Ríos, número 23. Empiezo a estudiar quiro-masaje y acupuntura hace ya bastantes años y me meto de lleno en el mundo del quiro-masaje. Y poco a poco voy descubriendo un mundo que me gusta mucho y estamos más enfocados al tema del masaje descontracturante, al tema del masaje de descarga también, masaje deportivo, a quitar sobre todo muchas contracturas, descargamos el músculo, aliviamos un montón los dolores musculares, también trabajamos con acupuntura, también ponemos piedras calientes que es geotermoterapia, trabajamos con las piedras de basalto, tenemos un montón de tratamientos de acupuntura, tratamientos de relajantes, tratamientos para personas que tienen depresión, para personas que tienen trastornos vasculares y también tratamientos de belleza. Entonces a raíz del quiro-masaje nos vamos enfocando también en el mundo de la belleza. Pues hemos empezado con tratamientos corporales, tratamientos anticelulíticos, tratamientos de drenaje linfático, también tenemos sistemas muy avanzados de presoterapia, que es drenaje linfático, la presoterapia también lo que hace es activar la circulación de la sangre. Tenemos también los últimos avances tecnológicos en maquinaria, tenemos cavitación, que es ultrasonido, destruye la grasa a través de ultrasonido, tenemos lipoláser, que es láser lipolítico, que son unas placas de lipoláser que también destruyen la grasa. También tenemos radiofrecuencia, que lo que hacen es eliminar la flacidez que se queda después de haber perdido bastante peso y después de haber perdido un volumen corporal, tenemos una radiofrecuencia corporal muy avanzada y luego también trabajamos a nivel facial la radiofrecuencia para los tratamientos faciales anti-edad. Eliminan la flacidez y eliminan muchísimas líneas de expresión. Luego vamos a ir viendo más tratamientos faciales, que tenemos una infinidad de tratamientos y todo lo que hay ahora mismo en el mercado. Vamos a hacer un tratamiento para dar volumen a los labios y además de volumen se le da hidratación, que es muy importante ahora en esta época del año, darle un poco de hidratación al labio porque se queda muy reseco y a la vez que le damos hidratación le vamos a dar un poco de volumen con láctido hialurónico. Ya sabéis un poquito cómo nosotros trabajamos, la profesionalidad que nos avala y somos un centro que todos los días estamos innovando para ofrecerle a nuestros clientes los mejores tratamientos, los más novedosos y siempre de la mano de la mejor tecnología y la mejor cosmética. También tenemos listings de pestañas con tintes de pestañas para estas épocas que vienen ahora de Navidad, que se quedan las pestañas chulísimas. Tenemos también maquillaje, tenemos depilación de cera tibia, cera caliente, además de como habéis visto el último tratamiento de láser de diodo que os podemos ofrecer. Tenemos cosméticas para ventas y también tenemos un asesoramiento totalmente gratuito. Lo que necesitáis sabéis que nos podéis encontrar en nuestro centro de salud y belleza Alicia Aguilá. Podéis pedir vuestra cita en el número de teléfono 651-934-009 y nos encontramos en la calle Miguel Ríos, número 23, en Chauchina. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!